Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Es tan difícil, comprender, que ya no estás Y resignarse, al aceptar, la realidad Me encantaría, que fuera un sueño, y despertar Pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Cada sitio, me acuerdas tú, cada momento Me hace falta, tu opinión, tu oración Nunca pensé, que extrañaría, todas tus manías Y tu voz, y tu voz, que siempre me alentó En Jesús encontré consolación, y Él me prometió Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Ya, Señor, ten piedad, soy pecado, ten piedad Ya, Señor, ten piedad, soy pecado, ten piedad Amoramente felices, escucha nuestras súplicas Afin de que tu sierva, perdón, tu sierva, también Anta Rosales, que ya no contenga la calidad temporal De este mundo, pueda gozar el consuelo de tu luz Ejera, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Y es Dios por los siglos de mis pies Hay de los que proyectan iniquidades Traman el mar durante la noche Al disfrutar el día, lo realizan porque tienen el poder en su mano Odician campos, los arrebatan cosas y apoderan de ellos Oprimen al dueño y a su casa Al propietario y a su herencia Por eso, así habla el Señor Yo proyecto contra esta gente Una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello Ni andar con la cabeza hervida Porque será un tiempo de desgracia Aquel día Se proferirán contra ustedes Una sáfila Y se donará esta lamentación Hemos sido completamente devastados Lo que le corresponde a mi pueblo Y se le entrega a uno a otro ¿Cómo me lo quitan a mí? Y se distribuyen nuestros Nuestros cargos Cargos entre los que nos llevan cautivos Por eso no tendrás a nadie Que arrope una cuerda para medirte un loto En la salvea del Señor Alaba de Dios Y alabamos a los santos Salmos nueve No te olvides de tu pobre Señor No te olvides de tu pobre Señor ¿Por qué el malvado se jacta de su adicción? El policioso Blasfema Y menoprecia al Señor El impío Exclama en él Formo de su adoración No hay ningún Dios Que me pida cuenta Y no te olvides de tu pobre Señor Su boca está llena de maldiciones De engaños Y de violencias Detrás de sus palabras Hay malicia Y opresión Se pone el acecho En los poblados Mata al inocente En lugares ocultos Repetimos No te olvides de tu pobre Señor Pero tú no estás bien Tú consideras Los trabajos y el dolor Para tomarlos en tus propias manos El débil se encomienda A ti Tú eres el protector De un huéparo Repetimos Que no te olvides de tu pobre Señor Hermano No te olvides de tu pobre Señor Los juanseos se confabularon Para buscar la forma De acabar con Jesús Al enterarse de esto Jesús salió de allí Grandes multitudes Los siguieron Y los salvó a todos Pero él desordó Severamente Que no lo hubiera de conocer Para que se cumpliera Lo anunciado Por el profeta Isaías Este es mi servidor A quien elegí Ningún querido En quien tengo Puesta Mi predilección Derramaré Mi espíritu Sobre él Y anunciará La justicia A las naciones No discutirá Ni gritará Y nadie Oerá Su voz En las plazas No quebrará La caña Y no apagará La lucha Y diante Hasta que haga Seguirá La justicia Y las naciones Pondrán la esperanza En su nombre Palabra del Señor Te pedimos Señor Por las apreciaciones Del Papa Francisco Y de nuestros orismos Deberitarnos Aprovemos el Señor Te pedimos Señor Por el descanso De la mano De nuestro hermano Daniel Maita Rosales Que hace 14 años Para todos Que nos permiten Conocer De la paz Y al final De los tiempos La resurrección Roguemos al Señor Por todos Sus familiares Para que Estén Aprovemos A pedir Los unos a otros Especialmente Pidamos Por los profesionales A Julio Rosales Que diría Maita Rosales Roguemos al Señor Aprovemos 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 Bien Aprovemos Por los hijos Dos hijos Hermanos Pudemos Salve Salve Amén. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario. Es nuestro don de salvación y gracias. Y bendecido duro, señor, padre santo, Dios todo glorioso y en pleno, por Cristo Señor nuestro. Porque es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resucitación de los padres. Por el bosco de los ángeles y abran los dioses. Amén. 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 Hijo, santo, amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estimados amigos, compadres, vecinos, me siento muy contenta al verles en la tumba de mi padre. Gracias. Gracias a todos. De repente se están dando una oportunidad para acompañar a mi familia. Y no duden en pasarnos la voz que nosotros también estaremos presente con cada uno de ustedes. Yo me siento muy contenta y agradecida con cada uno de ustedes. Gracias, gracias hermanos por llegar a este acuerdo, a esta reunión tan bonita, por nuestro cuñado Julio, la hermana Elia, que nos incentivaron. Y no duramos dos veces para poder aceptar esta reunión nosotros como hermanos. Y hoy me digno a cada uno de ustedes, hermanos, que seguimos adelante, a pesar de nuestras dificultades. Sé que nada es perfecto, pero vamos a seguir adelante con el amor que nos queremos, que nos tenemos, cada uno de nosotros. Como hermanos, sé que nos queremos, a pesar de todo. Queremos a nuestra Madrecita, a pesar que le damos cólera. No, siempre, no es todo color de rosa. En la familia siempre hay percanzas. Pues no dudo de que cada vez más estaremos más cerca. Tenemos nuestros hijos, sobrinos, que así más adelante van a estar ellos con nosotros. Y hoy, gracias a todos. Eso es todo. Señoras y señores, señores familiares, muy buenos días. Yo, a título personal, agradezco a mi compañero, Julio, porque nos ha dado ese aduelo de dar esa gran misa, ¿no? A mi compañero padre, a mi compañero político. Entonces, yo agradezco a mi compañero, porque esto queda como una remembranza. Queda para el recuerdo. Y nunca obligaremos momentos que estamos ahorita, todas las familias, todos los tíos, los vecinos. Gracias, bolito. Un abrazo y mil gracias. Gracias, bolito. Y el año pasado, me he realizado esta misa y a ver que esto nos tocaba a nosotros y poder hacer el nombre de mis sueños en paz, descanso. Y el año pasado, un sueño me revela a mi sueño. Ya estoy listo. Apuro. Vamos a ver el altar. Así, me revela en su sueño. Y este fue el motivo para poder realizar esta reunión. También agradecerle a todas mis unidades, en una política también, por apoyarnos. Que no sea de repente la primera vez ni la última vez, que todos los años que les viene, podemos seguir motivando esta reunión. Y así estar más unidos en la familia. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.